Y las ventas, por ejemplo, de trajes de gitanas se están disparando, especialmente en las tiendas de segunda mano, que están de moda y de qué manera, y donde podemos encontrar trajes de flamenca a partir de 20 euros. Eso nos ha dicho hoy Teresa Núñez. Yo quiero comprobarlo. Desde 20 euros, tu traje. 25, 60, 90, 110, mira, 30. ¿Te lo creerás? ¿No traje de flamenca? Tirado, vamos, de precio. ¿Te lo va a llevar? Hombre, si esto es un chollazo, 95, vamos. Pendientes, pulseras, mantoncillos, además tienes todo tipo de complementos. De aquí sale vestida de flamenca. Tenemos de todo, hasta algunos zapatos y todo, y espartos también tenemos para complementar esos trajes. Nosotros somos la ONG ProClave Bética, que es una ONG de cooperación internacional y también de acción social aquí en España. Entonces la gente que nos conoce ya nos va donando los trajes. Te queda monísimo. Pero monísimo, monísimo. Pero vamos. ¿Y cuánto, cuánto es? Mejor el precio y la causa. Es que vamos, vamos, la causa lo mejor, pero vamos. Y el encontrártelo, y cómo le queda, por Dios, si es que está. Eva, pero aquí hay más de 200 trajes, ¿no? Uy, sí. Y además, no solamente que hay 200 trajes, es que continuamente están saliendo y continuamente están entrando. Las voluntarias los vamos metiendo en bolsas y van pasándose por aquí por la sede y se los van llevando y los van lavando. Si tienen manchas se les quitan. A 29 euros. Desde luego cualquier persona puede vestirse de flamenca gracias a esta tienda, aunque sean de segunda ocasión. Fernando, tú que eres gerente de esta tienda, a 29 euros lo nunca ha visto, ¿no? Sí, hombre, claro. La idea es un poco poder generar segundas oportunidades con estas prendas para con ello lograr dos cosas que son para nosotros importantísimas. Por un lado, dar oportunidades de empleo a las personas más vulnerables y por otro lado, dar una oportunidad al planeta a través de Reutilizai. ¿Y de dónde vienen estos trajes de flamenca de segunda mano? Esto es quizás lo más bonito, ¿no? Nosotros a través de nuestra red de contenedores de Cáritas que tenemos en la calle, pues son los propios ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad que quieren dar una segunda oportunidad a esos trajes y los están depositando en nuestros contenedores, ¿no? Martina, ¿estás visible? Oye, ¿te queda estupendo? Pues mira, he venido de Barcelona la primera vez que me pongo un traje de flamenca y por este precio, pues... La falda preciosa. ¡Qué preciosa! La chaqueta buena. Maravillosa. ¿Y cuánto, cuánto? La chaqueta 32 y la falda 30, por 62 euros. Esto también de aquí me costó 2 euros. Vámonos, os habéis visto en una igual en vuestra vida. Mirad, 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 escúchame. Que me ha costado 8 euros. Mirad, escúchame, estos cuatro y ahora me cuesta el 10% menos, me sale por 3. Mira que costa más. No solamente la flamenca, también este para el pescadito. Para el pescadito, para el pescadito. Para el pescadito, para el pescadito, para ir guapa. Guapa, ¿qué es esto? Tenemos donaciones de particulares y también tenemos donaciones de empresas. Este año han donado cuatro empresas, entre ellas Leticia Lorenzo, Micaela Villa, Sonibel, Flamenco de Sin. Y son trajes nuevos que nosotros ponemos a mitad de precio. ¿Se decide o no se decide? No, porque no me cabe mi alma. Pero esto se le puede sacar, ¿no? Yo tengo una XL, hija. Pues a mí a lo mejor sí que me entra. A ti te entra, seguro que sí. Llévatelo, chiquilla, que está muy bonito. ¿Qué tal me queda, Ana? Espectacular. Te queda espectacular. Pues yo creo que me lo llevo puesto, ¿eh? Hombre, y además hoy que están al 10% de descuento, un traje nuevo donado por Micaela Villa para ayudar a la causa piel de mariposa. Esto es una maravilla. Lo mejor que puedo hacer en el día de hoy. Muchas gracias. Esto lo voy a terminar yo como se debe, bailándome una sevilla. Venga. Pero qué bien le quedan los trajes de flamenca a mi prima, ¿eh?